Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estais más en review y más comentar al avance del capítulo número 12, perdón, 12, 12, el capítulo final de Kekia Idol. Madre mía, es brutal. Brutal, nada más decir, brutal, la serie ha estado genial. O sea, no tengo nada más que decir que la niña ha estado a las expectativas buenísimas de Idols y de tramas, mucha trama. Luego está... Es que no tengo nada más que decir que está brutal, es que encima falta esperar la temporada siguiente, Alice in the Deadly School, así que ya tendremos ya la buena trama. En fin, vamos a hacer resumen al capítulo número 11. Pues nada, ¿qué decir el capítulo número 11? Una realidad mental en todos lados. Parece ser que Idol es una especie de también que patrulla en el tiempo. Kaoru viaja otra vez del tiempo, desde que está ahora, vuelve a viajar otra vez en el tiempo para prepararse mentalmente para derrotar esta vez. Ahora sí, a Takesaki. Y montón de mierdas más, la verdad es que fue una realidad brutal. La obra, mientras tanto, nuestra querida... Nuestro querido grupo de Kekia Idol está, a mientras, haciendo su reparto para la obra que, bueno, esperamos que salga bien, la verdad. El MT, el TMS, perdón, TMS, que me he equivocado, está con lo de... Que ahora, no sé por qué, el TMS es como la especie también de que controla también todo, quiere controlar todo, o sea, no solo la obra de teatro, sino que por sí de por detrás tiene más cosas, más planes malignos, por así decirlo. La intención más bien de TMS es que controlen a toda la gente de todo el mundo con la obra de teatro, porque ahora mismo van a hacer una obra de teatro que va a ser mundial, mundialmente. Y lo que quieren hacer es que con Dol, con la ayuda de Dol, es que estén todo el mundo bajo control, por así decirlo, controlando a todo el mundo y no sé, la verdad es que no lo entiendo. O sea, es como, por lo que os digo, es como una especie de que quieren controlarlas a todos y que no haya nadie en la humanidad que las contradiga ni nadie pueda hacer sus mierdas. Algo raro, la verdad. Luego también recordamos una especie de... ¿Kyoko se llamaba o no? Creo que se llamaba esta. ¡Takyoko no! Bueno, la papa esta, la mala, la que tienen que matar a la primera, la primera que tenían que matar, pero no la mataron, y realmente recuerda a algo Dol, que le manda a que tienen que detenerlos, pero de repente... les deja a que Kaoru y Takesaki se besen, porque se aman los dos, pero de repente Dol le pega una hostia, controla a Takesaki y... se nos fue la mierda la historia, de repente, puf, iba a parecer que se iba a solucionar todo, pero de repente... se fue toda la mierda, se desvaneció. En fin, el plan sigue a su curso y no sé, la verdad es lo que planea Dol. Pero también nos cuentan de que esta no murió, también nos dicen de que esta no murió, que supuestamente Kaoru lo mató en otra dimensión. Bueno, la Dol de otra dimensión hizo que Kaoru matase a esta, pero en verdad lo que hizo fue que matase a otra Dol. Y no sé qué mierda, la verdad es que está cada vez la historia más rayante, y tal vez hasta el que el final, y no entiendo todavía nada. Pero bueno, en fin, qué más decir, no se me acuerdo nada más, que no me acuerdo. Bueno, se levanta la obra de teatro, y nada, veamos qué tal sale, que por cierto están diciendo... No, es una mierda, y Makoto mira en plan de... ¿Cómo? 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 Pero bueno, nada más que decir, y pasamos a lo que nos interesa. El capítulo número 12. Si se acaba, todo está bien. Algo así se llamaba... Algo relacionado. Cuando se activa el gran sistema material, la gente desaparece como hilos. Incluso el paisaje circundante ha cambiado. Y mientras, Akira y sus amigas están molestas. Izumi todavía está en el escenario de Kenogeiser. Por otro lado, Kauru, que recupera la conciencia, se relaciona con Asusa. Quien debía haber matado allí. ¿Veis? Eso era Asusa, se llamaba. No sé por qué está molestas con Izumi. What happening here? Uy, 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 uy. Sorprendió, vale. Aquí sería... Vamos con... Es la obra de teatro más bien, creo. Está hablando serie aquí, hablando, respetando la obra. Este, ahí intentando detener, pues, como era la historia normal y corriente que contó, bueno, Kauru en su diario. Que, por cierto, Kauru viajó en el tiempo, volvió a coger el panfleto, a serie de episodios no se dio cuenta, pero, bueno, era Kauru que le cogió el panfleto diciendo ¿Quién diría que mi diario se haría una obra de teatro? En fin. ¿Qué más? No me acuerdo qué más. Ah, sí. Aparte de eso, también descubrimos que la muleta de Kauru ya, en verdad, fingía, no estaba coja. En verdad, su pierna era una especie de arma también. Cosas raras. Bueno, aquí vemos que o es Isumi, perdón, Isumi, o es Asusa, la que quieren quedar matado, o es Kauru. Tiene pinta de Kauru, pero bueno. Aquí en dirección a Cacheta de Isumi, espero que sea la obra y no sea la vida real. Tiene pinta que es la obra porque hay gente detrás, así que sí. La gente va a cachetar bien dura, eh. La gente va bien dura. Aquí sería, pues, cantando para salvar el mundo. Eso esperemos. Joder, se viene fuerte, la verdad, eh. Espero que sea la obra que chetar, yo lo digo. Espero que, por cierto, buen capítulo. Buena... Buena trama. Yo ya lo dije en directo, pero es que Kauru con la ropa que llevó justo en el combate final, es que me cago en la puta. Estaba rica. Estaba rica. A ver, es verdad, también las amigas de las fronteras, sí, es verdad, verdad, verdad. Están las amigas, tiene razón este comentario, porque pone que están las amigas de Makoto para que salgan las fronteras, es verdad, porque ya, como se lo cuente, pues, te joden. Esas tijeras están hechas, incluso te ha puesto el trío de tijeras, pero bueno, Isumi creo que va a ser la perdedora y se irá con Makoto a hacerse las tijeras, pero bueno, no hay problema. Está bien. Claro. Bueno, que las teorías son muy difíciles de decir las teorías. Hay gente que mete teorías. ¿Quién es? ¿Quién creó dol? Miki, Kauru. ¿Por qué se creó dol como Miki? Yo tendría el cuerpo ral de Asusa así en el futuro, pero me dio una copia. Hay un montón de mierda. Y yo en plan, y yo me quedo como este meme. ¿Qué cojones? Pero bueno, GMS, yo siempre digo TMS, no sé por qué. En fin, que... Que está vivo, ¿vale? Esa que vivió. En fin, que... Nada más que decir que hay 20.000 teorías, 20.000 cosas, que hasta que no nos cuenten lo que va a ocurrir en el capítulo de mañana, No vamos a entender una mierda, y seguramente que cuando nos lo cuenten todavía entendamos una mierda menos y tendremos que ver... Ah, disculpe, pero bueno. En fin. Nada. Disfrutad del avance. Ahora lo comentamos, a ver qué nos dicen. Y qué locura más. Vamos a intentar... Todo lo entiendes. Esta es una noche, a la gente es siempre un acto. No me han hecho todo el pie. Yo no tengo que mostrar como los del품os que hicieron solo haciendo los guiones. Solo que, en este mundo todos vivieron. No ya no sé por qué, pero, aunque lo que hablo como futuro, Ok, pues eso. Lo que habéis visto Que por cierto Es verdad Nada más Empezar el capítulo Se pegó un borraco La Miki La Dol Con Con taques aquí Pero que flipas Estaba rico Estuvo rico A ver Era por 3 Ahora siempre me he olvido No Era 3 3 días Vale Me confundo siempre Ahí Vale ¿Está todo bien? ¿Todo perfecto? Vale Pues empecemos A ver Ya os lo digo Rayante En fin Empieza la obra Bueno empieza la obra Sigue la obra Ya había empezado Pero sigue la obra Todo el mundo Abre serie solo ¿Vale? Todo el mundo es un escenario Todo el mundo es un escenario Y la gente Simplemente jugadores Bueno aquí están Aire y Seria Haciendo la obra Ok Aquí por mientras La Bumin y Mayuri Están viendo la obra Por detrás Pero nos limitamos A presentar un guion terminado Uy Se fue No sé si era Creo que era Insumir la obra Creo Eh Aire con sus sentimientos Ahí Obviamente la obra ¿Vale? Vivimos nuestras vidas Aquí en el escenario En este mundo Mayuri Doll mirándose Con el Takeshaki No sé qué para el futuro Han cumplido su objetivo Entre comillas Bueno ahí bien Doll su objetivo Que había puesto La 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 Geyser Esta No sé cómo se llama Bueno Geyser no la Endi Mira No sé cómo se llama Esa mierda Bueno el malo Pero sin importar Cuál sea el futuro Aquí Aire y Seria Están discutiendo Espero que sea la obra Espero que sea la obra Estoy segura Que seguiremos actuando Juntas por siempre La cachetada Luego La 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 Kira Y Kasuharu Están fuera Estoy segura Que seguiremos actuando Juntas por siempre Y Seria va Sola Como despedida Como la frase final De la obra Y aquí hay En el episodio 12 Bien está Lo que bien acaba No me gusta el nombre El título La verdad De verdad Es hora Que se levante El telón del futuro De verdad No me gusta el nombre El título Lo dije en directo No me gusta el título Ok Y bueno Esto es lo que levanta Aquí Que es cuando ponen Justo la La grabación directa Para comprar a todos Y se levanta Toda esta mierda Y Esa fue toda la mierda Esto es donde comienza El reencuentro entre Takesaki Y Miki Bueno Y Kaoru Y ya estaría Perdón Es un recuerdo Un recuerdo Un recuerdo En el que se llevan A A Miki Y a Kaoru O sea Llevan Personas estos Y lo dejan Y se les la separan Y ya está Así acabó No hubo nada más En fin Como digo Que ha ido En mi opinión Está bastante bien Que ha ido Me ha gustado Ha está genial Que ha ido Es una buena obra De teatro también Y de anime Y de idols Ha está bien Me ha gustado la trama Ha estado perfecto No tengo nada más que decir Que Una buena nota se lleva Un 9 de 10 9 de 10 No voy a poner un 10 de 10 9 de 10 Por el simple hecho de que Si hubiese explicado mejor la obra O al menos Unísse mejor los hilos Te digo que estaría de puta madre Ahora sí Lo digo 9 de 10 Hay que esperar todavía A espera del último capítulo Que es mañana Así que veremos Que nos trae mañana Nada más Yo aquí lo dejo Gracias por acompañarme Nos veremos Cuando saquen Alice in the Deadly School Que obviamente lo traeremos aquí Alice in the Deadly School Así que pues nada más Yo aquí lo dejo Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!